¿Qué es la trombofilias? Sí existe un tema genético que tiene que ver ligado con las trombofilias, que tiene que ver con que tu cuerpo genere un mayor número de trombos, y eso desencaden, puede ser trombofilias profundas o puede ser incluso un trombo que sube al cerebro y provoca un ictus. Entonces, es un porcentaje pequeño de los casos, pero si hay esos indicios, no está de más mirar el informe médico, ver lo que pone allí, y si eso es así, a su primera línea familiar le tratan, le quitan el riesgo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me descubrí en su momento es que ahora dicen que no es importante, pero bueno, que es un factor de los que, a sumar, junto con el resto, que es un tema que se llama homocisteinemia, ¿vale? Que provoca que eso lo que hace es que, bueno, genera, dicen en determinadas niveles, una mayor coagulación de la sangre. Entonces, yo básicamente estoy tratado, tomo el azol que habéis tomado de las embarazadas, el ácido fólico, ácido fólico y vitamina B, pues eso. Yo tengo una pastilla que son vitaminas para eso, y eso consigo bajar el nivel. Entonces, eso ahora están diciendo que, bueno, que no es tan importante. Pero bueno, hay otras cosas que sí. Entonces, si hay sospechas, mirarlo y ya está. Y te tratan y te ponen farmacología para quitarte.